¡Gracias! 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 La Página Rutina básica que el sol es emplear Golpeando minas te crees un gran audaz En poco tiempo te vas a sentir muy mal De mis asuntes nunca te vas a salvar Si vas a pelear de una igual a igual No lleves las manos a una intimidad Yo te iré a cruzar en algún lugar Borderás el polvo cuando te vayas a ganar Si vas a golpear no mires atrás Siente el puño que te va a noquear Si guarde hacia atrás empieza a contar Que tus niñas se van a cortar La máquina Salto a la ruca con la foto y su canción Buscándole igual a un maldito rock'n'roll La noche empieza con sus riscos a embriagar Con tus misterios nunca me hacen derrotar Si vas a golpear no mires atrás Siente el puño que te va a noquear Si guarde hacia atrás empieza a contar Que tus niñas se van a cortar La máquina 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 La máquina